ok 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 vale entonces prácticamente ya tenemos listo este proyecto proyecto número 3 ok entonces a ver creemos el archivo ritmo actualmente si vamos al repositorio permítame en un segundo a ver por aquí tenía por esos proyectos y creo que este repositorio no lo tengo agregado en esta máquina trabajo en tres computadoras distintas entonces por eso en volar un poco me pierdo y listo pero ahí ya está no era nada del otro mundo aquí está tan 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 lo perdí ya listo ahí está el contenido actualmente no hay un archivo ritmo no hay documentación entonces ritmo 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 md entonces la introducción con esta con este script de python podemos obtener los datos no con este script de python podemos mostrar un diálogo desde un diálogo para escribir el nombre de archivo de una grabación de bs estudio al finalizar al finalizar la grabación no se muestra ningún diálogo el diálogo el diálogo es el comportamiento nativo de o bs estudio lo que lo que se busca consiste en automatizar el renombrado del archivo el usuario únicamente escribe el nombre del archivo como tal listo entonces dos instalación requisitos entonces necesitamos python 3.8 o superior necesitamos oebs estudio claro que sí el sistema operativo pues prácticamente no es relevante aquí necesitamos el librería watchdog perfecto entonces necesitamos creación de un ambiente o de un entorno virtual básicamente escribimos este comando luego viene la activación del ambiente virtual así es en linux mac o ex y en windows es de esta manera luego instalamos las dependencias utilizando pip install-r requirement.txt y el uso básicamente consiste en escribir python y aquí ruta de la carpeta de grabación y ya eso es todo un cómic que diga eeeem documentación del proyecto número número 3 ok listo bien entonces aquí ya refrescamos y va a falta subir los cambios al repositorio remoto refrescamos control-r otra vez y ahí está la descripción para utilizar este script ok eeeem listo básicamente hemos terminado un tercer proyecto como mencioné hace unos días básicamente me he enfocado en proyectos ya he dejado la trayectoria de escribir códigos pequeños me refiero a ejercicios y yo creo que ya estuvo suficiente hay cosas que digamos han quedado a media no porque eeeem sea difícil sino porque requiere tiempo y prefiero invertir ese tiempo en proyectos en este tipo de proyectos habrán proyectos que sean pequeños este relativamente es un proyecto pequeño pero habrán otros proyectos que requieran de más esfuerzo de más tiempo así que estar atentos es lo importante para aprender de mantener la disciplina vale vale eeeem hay que pensar en el cuarto proyecto aquí haré una introducción cuando cuando yo quiero publicar contenido básicamente voy a al sitio estudio.youtube.com aquí me está pidiendo verificación que diantre eeeem bueno esta no me interesa mostrar ahora eeeem tan 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 esto tampoco tampoco esa creo que aquí eeeem básicamente entonces este es parte del contenido que yo subo a youtube eeeem cuando le doy create le doy upload videos tengo que hacer este proceso de forma manual manual o sea arrastrar aquí primero darle clic acá arrastrar el archivo hasta esta ubicación lo que yo quiero es una herramienta que me permita de forma automática una vez se detecte un archivo mp3 en una carpeta específica en esta computadora en esta computadora eh tengo una locación en donde estoy guardando los archivos de video por aquí los archivos de video son estos de tipo .mp4 cuando se detecte que ha se ha creado un nuevo archivo entonces que automáticamente lo suba a youtube seguramente tendremos que utilizar la api que trae youtube esa pregunta la realizaremos en el siguiente video ahí en chat GPT en el siguiente video ¡Gracias!